Un chofer sufrió lesiones graves tras la volcadura del tráiler que traía a su cargo. Este martes, a las 8.12 de la mañana horas, se reportó en el Servicio de Emergencias 911 que en la carretera federal 70 Poniente, a la altura del kilómetro 27, en circulación de Poniente a Oriente, en la comunidad del Rinconcito Lejano, en el municipio de Jesús María, se había volcado una tráiler cargado con cajas amarillas y cuyo conductor se encontraba lesionado en el interior de la cabina. Al sitio acudieron paramédicos y tras valorar al conductor se determinó la necesidad de trasladarlo vía aérea. Por lo anterior, el helicóptero del municipio capital, el Halcón 1, se trasladó al lugar y llevó al herido al Hospital General de Zona Nº 2 en primera prioridad ya que su estado de salud se reportó como muy grave. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.